Música Arrachate y bailemos señores Arrachate y hacemos la rueda Arrachate y baile el tole 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 ¡Eso! ¡Y hay que darle gusto a gusto! ¡Nuestra santa es querida! ¡A Chaldía! ¡Bailemos, señor! ¡A Chaldía! ¡A Chaldía! ¡Bailen con ellos! ¡A Chaldía! ¡Bailen con ellos! ¡A Chaldía! ¡Con el cuantito! ¡A Chaldía! ¡Vuelta, señores! ¡A Chaldía! ¡Viva, un iguino! ¡A Chaldía! ¡Vitamos, tardar! ¡A Chaldía! ¡Solo, rezo, cari! ¡A Chaldía! ¡Vuelta, señores! ¡A Chaldía! ¡Viva, un iguino! ¡A Chaldía! ¡Viva, un iguino! ¡A Chaldía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!